... Buenas tardes, voy a hablar en español, espero que entiendan. Lo que voy a mostrar es cómo usar Transmogrifier, que es una herramienta para migrar contenido. Mi nombre es Emanuel Sartor y me dedico al desarrollo usando Plone desde hace unos 7 años aproximadamente. Confundé una empresa que se dedica principalmente a hacer desarrollo Plone y proveer servicios asociados a lo que es Plone y SOPE. Estoy involucrado en la comunidad de desarrolladores Plone del cono sur. Hay un grupo de usuarios que se llama Plone Cono Sur. Una buena excusa para entrar en contacto con los disgregados programadores Plone del cono sur. Y también soy un entusiasta de Python en general. Me gusta probar los frameworks web nuevos relacionados a SOPE, como por ejemplo Grok, que no es tan nuevo, pero he hecho algunas cosas con eso y he probado algunos otros frameworks Python. Bien, lo que vamos a tratar de hacer en la charla es presentar cuál es el problema que se intenta resolver con Transmogrifier. Luego ver qué es Transmogrifier y cómo resuelve el problema. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Y finalmente les voy a tratar de contar para qué he usado yo Transmogrifier. El problema que se intenta resolver con Transmogrifier es usualmente hay datos o un problema común que se presenta o que se me ha presentado a mí como desarrollador Plone es se tienen datos en algún sistema externo o en alguna fuente de datos que no necesariamente es la ZODB en la que está nuestro sitio Plone y queremos de alguna forma importar esos datos a Plone. ¿Cómo resolvimos este problema? Primero, ¿cuáles pueden ser esas fuentes de contenido externo? Por ejemplo, una base de datos relacional, un archivo Excel con miles de líneas en las cuales cada una de esas líneas queremos que de repente sea una página del sitio Plone o un evento o una noticia o cualquier tipo de contenido. Pueden ser datos que vienen de web services, puede ser incluso otro sitio Plone. Y las cosas que se le ocurran, que a uno se le puedan ocurrir en realidad cualquier información o datos que se encuentren en algo que no sea nuestro sitio Plone y que queremos de alguna forma importarlos. La forma tradicional de hacer esto, hasta hace un tiempo, era escribir un script. Uno se ponía a desarrollar, escribir un script que consultaba la fuente de datos externas y usando la API de Plone creaba los tipos de contenidos que representaban esos datos. ¿Qué problemas tiene escribir un script desde cero? El código que se genera por lo general es difícil de rehusar, porque en general al hacer la importación de los datos uno tiene en cuenta o no se abstrae, no trata de ser general, porque en general las migraciones son algo que ocurre solo una vez. Entonces uno escribe el código por ahí hardcodeando todo lo que puede y luego ese código es prácticamente imposible de rehusar para otro caso, para otra migración. Por lo tanto el código, en mi experiencia cuando se escribía scripts customs, era bastante difícil de rehusar para otras migraciones. Y además, al no poder rehusar el código, cada vez que se quería migrar nuevamente el contenido hacia Plone habría que escribir el código desde cero. Bien, Transmogrifier viene a reemplazar esa forma de escribir migraciones hacia Plone y la promesa que nos hace Transmogrifier respecto de las migraciones que escribamos es que lo que nosotros escribamos vamos a poder rehusarlo en otras migraciones y además vamos a poder rehusar código que haya escrito o que hayan escrito otros para las migraciones. Esto es bastante importante y creo que es la gran fortaleza que tiene Transmogrifier. Bien, entonces, ¿qué es Transmogrifier? Transmogrifier es un framework para escribir migraciones. El producto, el paquete que provee Transmogrifier es Collective Transmogrifier, lo pueden encontrar en el PipePi. Y la forma en que nosotros vamos a escribir las migraciones es definiendo un pipeline configurable con el fin de transformar el contenido. Un pipeline es como una tubería por la que va a ir pasando el contenido, transformándose desde la fuente hasta que finalmente termine en el sitio Plone de la forma en que lo necesitábamos. Entonces, bueno, es básicamente lo que les contaba. En la tubería de Transmogrifier va a haber como nodos y cada uno de esos nodos va a transformar el contenido. ¿Qué es lo que se ve en esta figura? Básicamente, vamos a poder definir una tubería que más o menos luce así y en algún punto vamos a ir procesando el contenido, transformándolo hasta que al final queda dentro de Plone. Bien, acá hay un par de definiciones. Un blueprint define qué procesamiento se va a hacer en una determinada sección. Esa es la forma con la que llamamos lo que ocurre en este gráfico, en donde dice process 1, process 2. Lo que define qué se hace en esa sección es lo que está definido por el blueprint. Bien, hay varios paquetes e incluso el collective.transmogrifier mismo ya provee varios blueprints que nos van a ayudar a escribir nuestras migraciones. Y además hay otro paquete, por ejemplo, Plone.app.transmogrifier que provee otro conjunto de blueprints y a su vez hay otros productos que se pueden encontrar en Pypey que escriben blueprints específicos para hacer procesamiento de esos datos. Bien, entonces veamos este ejemplo de lo que sería usar transmogrifier para migrar contenido desde un archivo en CSV a Plone, donde cada una de las filas del CSV va a querer representar una página en el sitio Plone. Entonces, lo que está hecho en este ejemplo es, se define un pipeline, si se fijan el formato del archivo es muy parecido, por ejemplo, a un build-out, es algo que se puede parecer con un config parser en Python. Entonces, se define un pipeline y lo que se lista debajo es el conjunto de secciones que va a tener ese pipeline. En este caso tiene, bueno, seis secciones. La primera es Source, que es la sección que va a extraer el contenido del archivo CSV y las otras son las que van a hacer el procesamiento posterior hasta que, finalmente, cada una de las líneas que había en el CSV va a terminar siendo una página en el sitio Plone. Si se fijan, cada una de las secciones tiene definido un blueprint, que es lo que decía antes. Es como decir, si están familiarizados con build-out, es, por ejemplo, muy similar al concepto de Recipe. En build-out, el recipe asociado a una sección, dice cómo se va a construir esa parte del build-out. En transmogrifier, el blueprint, lo que dice es qué procesamiento se va a realizar sobre los ítems que vienen en la tubería en esa sección. Bien, entonces, analicemos un poco la primera sección de este pipeline, que es Source. En este caso, el nombre del blueprint que se usa para la parte Source es un blueprint que yo escribí, porque es en general algo que uno siempre tiene que escribir cuando... En realidad no siempre, hay algunos blueprints que se pueden reusar. Pero en este caso yo escribí un blueprint para extraer los datos de un archivo CSV y empezar a introducirlos en el pipeline. Bien. Entonces, lo que se ve acá es una clase que no tiene muchas cosas raras y en realidad casi todo el código que se ve ahí es código boilerplate. O sea que yo puedo copiar y pegar esto en un archivo nuevo, hacer los reports que están omitidos acá, y luego escribir en esta parte que empieza en CSV file, a partir de esa parte escribir el código que consulta una fuente de datos externa y empieza a meter ítems en la tubería. En este caso el código es bastante simple, lo único que hace es abrir un archivo CSV y empezar a crear diccionarios que se van a ir metiendo en una variable local, perdón, una variable de instancia, que básicamente van a ser los ítems, voy formando como una lista de todas esas cosas, y todos esos ítems que se generan en esta clase son los que van a ser los ítems iniciales, los primeros que voy a meter en la tubería del transmogrifier. En este caso, bueno, lo único que hago es consultar el CSV y armar un diccionario que tiene cuatro claves, que son título, que viene a ser el primer ítem que va a encontrar lo que va a estar desde el principio de la línea hasta la primera coma, luego la descripción y luego el texto. Y además le agrego una clave especial que se llama aquí un bajo-time, que me va a decir cuál va a ser el tipo de contenido con el cual se va a representar este ítem en Plone. En este caso es document. Ahora vamos a ver... Bueno, además de escribir esa clase, tengo que registrar una utilidad que se hace de esta forma. Si se fijan en el argumento name, coincide con lo que teníamos en este archivo, que es el nombre del blueprint, y el argumento component coincide con el path Python de la clase que lo implementa. No es nada muy complicado. Bien, entonces, acá habría un ejemplo de de qué forma serían los ítems que se van introduciendo en el pipeline a partir del blueprint que les mostré que había escrito. Se crea un diccionario de esa forma, que tiene, por ejemplo, el título A Nice Title, una descripción, Sam Description, y un texto que se llama, que dice Sam Text. Bien. Entonces, veamos qué procesamiento van a ir realizando las siguientes secciones sobre esos ítems que yo introduje a partir de, obteniéndolos de un archivo CSV. La siguiente sección era URL Normalizer, y tiene un blueprint que, si se fijan, tiene un nombre bastante, le resulta bastante familiar al espacio de nombres, porque hay un producto que se llama Plony App Transmodifier, que justamente provee un montón de blueprints que hacen cosas que son comunes a cualquier migración de contenido hacia el plano. Lo que hace este blueprint en particular es tomar dos argumentos, Source Key y Destination Key, y lo que hace es normalizar la clave del diccionario que venía en Source Key y ponerla en Destination Key. Entonces, si se fijan, venía un ítem que tenía esta pinta. En title tengo ese texto que dice a nice title. Al pasar por este nodo del pipeline, lo que hace es normalizar el título, que es a nice title, y ponerlo de una forma que pueda ser un ID de un ítem. En este caso, bueno, lo pone todo en minúscula, reemplaza los espacios por un guión medio. O sea, es algo que puede ser tranquilamente un ID de un ítem, como lo crearía Plony si yo creara una página usando la interfaz gráfica. Y, bueno, lo guarda en una nueva clave del diccionario que es ID. En general, las claves que empiezan con guión bajo son cosas que alguna sección posterior dentro del blueprint va a usar para darle algún significado. Por ejemplo, type, en algún momento va a haber alguna sección que lo va a usar para crear efectivamente el objeto dentro de Plony y hace falta saber de qué tipo tiene que crear el contenido. Imaginen esto como una llamada Inbox Factory. Yo tengo acá bastantes datos que me permitirían crear una página con un Inbox Factory. Crear una página, hacer un Inbox Factory con estos datos es como que ya lo tengo todo armado. Sé cuál tiene que ser el ID, cuál tiene que ser el tipo. Tengo el título, la descripción y el cuerpo. Pero, bueno, justamente la idea de Transpongebia es no tener que hacer eso a mano, sino usar algún blueprint que ya esté hecho y que me lo hago por mí. La siguiente sección se llama Path. Y, bueno, algo que me faltaba que todavía no tenía es, bien, tengo el título, la descripción, el tipo, el ID, pero no sé en dónde lo tengo que crear. Entonces, el siguiente blueprint usa... Perdón, la siguiente sección usa el blueprint Collective Transmoblifier Section Inserter, que lo único que hace es a cada ítem que pasa por esa sección agregarle una nueva clave con el valor que yo le diga. Por eso toma dos argumentos, clave y value. Y lo que yo quiero hacer es agregar una nueva clave que sea guión bajo path que agregue como valor un string fijo, en este caso barra articles, barra el ID del objeto. Entonces, si se fijan en el diccionario que queda armado una vez que el ítem pasa por este lado, en path para un ítem que tenía ID a nice title, va a quedar con path barra articles barra a nice title. O sea, es como que voy formando un diccionario que me va a tener toda la información necesaria para crear el tipo de contenido. Perdón, el objeto de un tipo de contenido dado. Y finalmente, había tres secciones más, que eran constructor, esquema y re-index object. En este caso, estas secciones no toman ningún argumento. Y de hecho, no hace falta que tomen argumentos porque, por ejemplo, la sección constructor usa el blueprint collective transformifier fire section constructor que lo que hace es hacer básicamente el Inbox Factory. Crear el objeto. Aún sin usar los atributos del título ni la descripción ni nada. ¿Y lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, porque a partir del objeto que venía ya sabía cuál era el tipo. Entonces, sabe cuál es el tipo, sabe cuál es el path, sabe cuál es el ID, puede crear el objeto. La siguiente sección, esquema, lo que hace es aplicarle los atributos a ese objeto que se creó en la sección anterior. Entonces, si lo piensan en términos de qué haría el script si lo hubiese escrito a mano, en esta parte es en la que yo haría objeto.setTitle, aniseTitle, objeto.setDescription, la descripción que haya sido, y lo mismo con el texto, setText, sería. Entonces, como que ya está listo, ¿no? Porque venía pasando el ítem por todas las secciones de Transmogrifier, se creó, todos los atributos del objeto valen lo que había originalmente en los archivos CSV, y como último paso, no, todavía no, lo que hago es reindexar el objeto, que es básicamente hacer un reindex en el catálogo, es atípico también de cuando uno escribió el script de migración, escribía todo el código y cuando el objeto estaba creado con todos los atributos, lo reindexaba para que el catálogo supiera que existía y tuviera todos los, se pudiera buscar, digamos. ¿Para qué usé Transmogrifier en el tiempo que llevo usándolo? Una de las cosas que he hecho es, por ejemplo, migrar contenidos de un sistema que usaba una base de datos relacional. El caso de uso bastante común parece ser migrarse desde un sitio Drupal a un sitio Plone, Drupal usa una base de datos relacional, así que uno puede escribir algunos blueprints, tal vez no haga falta o puede ser algunos existentes, hacer una consulta a una base de datos relacional y ir formando estos diccionarios que yo les decía que son los ítems que se van metiendo dentro de la tubería y eventualmente para una página Drupal, después de que haya pasado por toda la tubería, tener un objeto Plone. De hecho, hay un tipo de blueprint en particular que ahora no recuerdo bien el paquete en el que se encuentra que básicamente permite hacer una consulta SQL y tiene como argumentos los datos de cómo conectarse a una base de datos y los ítems que se obtienen de esa consulta directamente se meten dentro del pipeline. Es lo que yo usaría si tuviera que hacerlo para el caso de Drupal. Yo lo hice para otro caso, pero serviría a usar ese blueprint que permite hacer la consulta SQL y ingresar los ítems que devuelva dentro del pipeline. Y otro caso de uso sobre el que trabajé es tener un archivo CSV con cientos de líneas en las cuales cada una de esas líneas debería representar una página dentro del sitio Plone y lo único que hice fue escribir un source muy parecido al que mostré en el ejemplo un blueprint que consulta un archivo CSV y empieza a meter ítems dentro del pipeline y con un par de secciones más también muy parecidas a las que les mostré los objetos después que terminan de pasar por la tubería quedan disponibles en Plone. Dentro del ejemplo que les mostré no mostré cómo uno hace para ejecutar el pipeline. Hay dos opciones una es usar la API de Transmogrifier para crear una vista que al llamarla corra Transmogrifier o también se puede crear un perfil Genetic Setup que uno puede ir después en la ZMI a Portal Setup seleccionar importar e importar este perfil y lo que hace es correr todo el pipeline. Eso está bastante creo que no se me ocurre un caso de uso para el cual tener una vista sea mejor que tener un perfil en Genetic Setup que lo haga. En todos los casos yo tuve hice siempre un perfil Genetic Setup que al importarlo corre todo el Transmogrifier. Bien. Eso es básicamente lo que les quería contar. Hay un montón de cosas que se pueden decir sobre el Transmogrifier. Se pueden construir ejemplos gigantescos porque realmente por ejemplo una migración desde un sistema externo como podría ser Drupal las particularidades que suelen tener los datos o la forma en la que están estructuradas las tablas hacen que obviamente no sea una tarea trivial. Pero la gran fortaleza que tiene Transmogrifier es que las cosas triviales no hay que programarlas de nuevo. Yo no tengo que andar escribiendo Inbox Factory o incluso por ejemplo si quisiera que los ítems al ser creados quedaran publicados también hay disponible un Blueprint que me permite decir al ítem que ya fue creado o sea luego del constructor sería aplicarle la transición Publish por ejemplo. Entonces las cosas que son comunes no las voy a tener que escribir. Se puede complicar mucho el Pipeline puede tener decenas de secciones y puedo llegar a tener que escribir algunos Blueprints por mí mismo que sean bastante complejos pero la forma en la que nos deja organizar el código está buena y además esto de poder reusar Blueprints que otra gente haya escrito es realmente fantástico. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que se utiliza para un objeto plono? ¿O es solo utilizado de un objeto plono para otro? ¿Cuáles son los tipos de aplicación del Transmogrifier? La aplicación, en rasgos generales, es tener datos en algún sistema, cualquiera sea. Podría ser una base de datos relacional o podría ser otro sitio plono que quiero que se migre hacia plono. De hecho, hay un blueprint que te permite sincronizar contenido de un sitio plono a otro. Es como que no tiene una sola aplicación. Es bastante genérico en ese sentido. No hay un caso de uso para Transmogrifier. Por ejemplo, lo que contaba recién es un caso de uso para el cual yo lo usé es migrar contenido que estaba en un CMS. Se estaba migrando un sitio de un CMS que no era plone hacia plone. Y en ese CMS, el antiguo, tenían mucho contenido y querían, obviamente, que una vez que se realice la migración hacia plone, no perder ese contenido. Entonces, lo que hice en ese caso, bueno, fue escribir un pipeline que era bastante feo, que consultaba la base de datos relacional de este CMS y lo migraba hacia plone. Entonces, también da para ser de HTML, una página HTML, pelas tags, tal vez, identificar y virar un objeto también, plone? No entendi. ¿Era propone si es posible migrar páginas en HTML para plone hacia...? Sí, hay un blueprint que se llama HTML scroller o algo así, que básicamente hace como un parsing de HTML que podrían ser estáticos o estar en un sitio en línea. Y, bueno, eso lo que hace es simplemente meterte esos ítems dentro del pipeline. Luego tendrás que agregar otras secciones para que esos HTML terminen siendo contenidos. Pero sí, es un caso de uso típico para el cual yo usaría Transmodifier. ¿El nombre Transmodifier viene de Calvin o dónde viene el nombre? Yo, como no soy un fanático de la ciencia ficción, no lo sé, pero viene de una película o un libro en el que había un aparato que se llamaba Transmodifier, que hacía transformaciones, no sé de qué tipo. Yo ya lia una típica de cuadrinhos llamada Calvin e Hobbes, que menciona varias veces el termo Transmodifier, por eso pensé que fosse la posible origen del termo. Puede ser. Creo que en la página de Pipey, del producto, dice justamente cuál es el origen del nombre, porque es bastante raro y feo de pronunciar. ¿Es posible usar esta biblioteca para importar data a otras cosas, otras que Plone? ¿Oder than Plone? ¿Can usted usar esta biblioteca para importar data a Django URM, por ejemplo? Sí, 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 sí. No, no sé si pudiera hacer esto fuera de Plone, en el caso de Plone, en el caso de Plone, tendría que tener una plataforma de transmográfico para hacer todo el proceso que necesito. Y eventualmente el dato se va a llegar a Django URM, por ejemplo. Así que no es solo una biblioteca de Python? No, 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 no es una LetfeECLRIRiences, como si conoce. I mean, I can't think of anything to use it without getting up a SOAP instance. But the concept is... Could be very useful for other... Yeah, but I mean, it wouldn't be very hard to just put up a SOAP instance and you can program almost in Python when you program your blueprints and it should work. I mean, you will need, probably, to get your hands a bit dirty with some blown and SOAP stuff, but not too much. Thank you. Alguém mais? Então vamos dar uma salva de palmas aqui para o Daniel. Obrigado.